Hola, tal y como os prometimos, vamos a hacer un directo con el pequeñín. Ya lo tenemos con nosotros, vamos al santuario. Es un chico, o sea que seguro hubiera muerto esta Navidad el plato de alguien. Estamos muy contentos porque la verdad es que está muy bien y antes de seguir hablando, pues os lo voy a presentar. Bueno, también deciros que hemos conocido a una familia muy especial, muy especial a Yolanda, que creo que es una mujer muy especial, que sigue al santuario, que ha sabido hacer todo lo que había que hacer para que fuera lo mejor para el pequeñín, que a mí me ha llegado mucho al corazón porque me ha hablado de María Estrella también, sigue todas las historias y que es una pasada salir del santuario y conocer gente como vosotros, que sigue las historias, que te agradece todo lo que hacemos y que para nosotros es muy especial y nos carga las pilas para seguir ayudando a los animales. Y bueno, como decíamos antes, hoy es el día de los derechos animales. Muchas gracias, nosotros no, no somos, o sea, hacemos lo que podemos, pero yo creo que somos todos, ¿no? Vosotros que ayudáis, los que nos ayudáis, los socios, los padrinos, los que estáis en Timing, porque ya sabéis que salvar animales es mucho trabajo, es muchísimo dinero, pero es muchas cosas que sin vuestro apoyo, de verdad, o sea, nosotros no podríamos hacer ni una pequeñísima parte de lo que hacemos. Y os voy a presentar una ricura, que espero que os guste tanto como a mí. Mirad cómo está. Dieguito, mirad qué cosa más bonita, por Dios. Tiene nada, tiene horas de vida, estaba tirado en el campo, mojado, no se podía ni levantar. Por suerte, como os decía, hablando con Yolanda, pues ha sabido qué hacer, la han secado, la han tenido allí con ellos, hemos llevado calostro, se ha tomado dos biberones de calostro, ha hecho pipi, ha hecho caca, y se ha quedado como podéis ver. A gusto, que es como deberían estar todos los bebés en el mundo, sintiéndose queridos, si os fijáis, no sé si lo podéis ver, está sonriendo, ¿verdad? Tiene la mejor sonrisa del mundo, la sonrisa de un bebé que se sabe a salvo. Muchas gracias, estoy leyendo los comentarios, que sí, tiene una carita, es precioso, es precioso. Solo han llamado Miguel, le vamos a dejar el nombre de Miguel, o sea que se va a llamar, es un niño. Y nada, como os decía, es que debe tener cinco o seis horas de vida, no tiene más. Y su vida ha pasado de estar abandonado en el campo y morir, mirarle cómo se abraza a mí, y tener una muerte segura. Aquí un montón de gente que creen en los derechos animales, porque hoy es el día de los derechos animales, y que creemos en la liberación animal, que Miguel vaya a tener una vida digna, una vida muy larga, muy digna, una vida plena, una vida feliz, una vida en la que sea alguien, tenga un nombre, en el que todos cuidemos de él, en el que velemos por su bienestar, y porque sea una oeja feliz, y lo merece. ¡Miguel! ¡Hijo! ¡Hijo mío, ya tenemos otro niño! ¡Uy! ¡Otro bebito tenemos! ¡Sí! Lo llevo aquí en bracitos porque es un bebé, y necesita el contacto, necesita estar con una mami para estar tranquilito. Por suerte está muy bien, como os decía, han sabido cuidar de él muy bien. Está muy bien, está muy sanito, se ha tomado dos biberones. ¡Ey! Y nada, nosotros hemos... Perdón, perdonad. Hemos cumplido nuestro objetivo, ¿no? Que cuando nos han dado el aviso, hemos querido salir lo más rápido para darle calostro, porque, como sabéis, pues nacen sin todas las defensas que necesitan, y el calostro es la primera leche que les pasa a las defensas para que ellos puedan crecer sanitos y grandes. Y hemos querido salir lo más rápido, porque es muy pequeñito y tenía que tomar su biberón. Y ya lo hemos hecho. Y ya está aquí descansando, esperando llegar al santuario. Sí, es un bebé muy, muy afortunado. De todos los millones que están naciendo por estas fechas, y que por desgracia van a acabar en un matadero, él es muy afortunado, no sabe la fortuna que tiene. Y ya desde el primer momento, incluso estando en la casa, se ha puesto a jugar con nosotros, se ha puesto, nos ha buscado, buscando cariño sin ningún tipo de maldad, pensando que todos los humanos son tan maravillosos, que le han ayudado y que cuidarán de él. Pues son animales que no tienen ningún tipo de maldad. Y nada, nos queda un ratito. Nos vamos a dejar, nos vamos ya al santuario, nos quedan unos minutos. Y nos vamos con el bebé. Los primeros días estará con nosotros en casita, durmiendo, porque es muy pequeñito, hasta que no pasen unos días, pues tendrá que hacer la adaptación poco a poco. os voy a poner, aunque esté hablando, os voy a poner su imagen, porque es más bonito el que yo. Ay, di hola, di hola Miguel, ¿te has despertado un poquito? ¿Sí? ¡Qué hojazos tienes! ¡Madre mía, qué hojazos! ¡Qué hojazos llenos de vida! Y lo que van a ver es sus ojos. No te queda por crecer ni nada, chiquitín. ¿Eh? Y nada, que os mandamos mirar qué pezuñitas también. O sea, a mí personalmente me chiflan las pezuñitas de los corderos, porque son pezuñitas súper pequeñitas. Ya quieres más vive. Pero si te has tampado dos. Te has tampado dos. Bebé, bebé. ¡Qué agustito estás en brazos! ¡Más agusto! Y nada, os vamos a dejar, a ver si llegamos. Come otro poquito. Y este pequeñín ya tiene una vida salvo. Tiene un nombre, se llama Miguel, y ha nacido como un cordero libre. y no va a morir en Navidad. Así que... yo creo que todos podemos decir bravo, Miguel. Te espera una vida muy larga y muy bonita. ¿Eh? Pues nada, os enviamos un abrazo. Yo, mi compañero que está... está conduciendo, que mejor que mire el coche en la carretera por nuestro bienestar. Y sí, mi niño, tan bonito. Y un abrazo también para todos vosotros. ¡Dales un besito! ¡Dale un besito! ¡Un besito, Miguel! ¡Mua! ¡Chao!